La cabina de RPP al presidente de Ociptel, que es el organismo que supervisa las inversiones en la telefonía. Y lo hemos invitado, puesto que hay un dictamen de la Comisión de Defensa del Consumidor que ha reforzado los poderes de Ociptel justamente para que defienda los intereses del consumidor. Todos usamos celular, todos tenemos derechos a ser preservados en esa materia. Pero hay quien ha querido ver en este dictamen una intrusión indebida en datos privados de ciudadanos en manos de un organismo público. Señor Rafael Muente, ¿será verdad una cosa así? Buenos días, Mavila y Fernando. Primero quiero sumarme a las condolencias a todos aquellos que son cercanos, y creo que todos los peruanos somos cercanos a la música de Pedro Sario Vertis. Una desaparición lamentable. Ahora, entrando a este tema, hace unos días se presentó aquí mismo un señor Ceballos a hacer una serie de afirmaciones que en verdad nos han sorprendido, porque revelan o falta información enorme, o en el peor de los casos, hasta mala fe. Porque se viene a tarjeversar lo que son las funciones de los Ociptel, las cuales nosotros tenemos desde hace muchísimo tiempo. Nosotros tenemos acceso a datos relevantes de los usuarios que sirven justamente para defenderlos. Y esto está no solamente plasmado en un principio general, sino en normas específicas como la propia ley de protección de datos personales. El propio Ministerio de Justicia, al cual se hizo referencia en esa entrevista, menciona claramente las conclusiones sobre este proyecto de ley, que de acuerdo al numeral 1 del artículo 14 de la Ley de Protección de Datos Personales, indica en forma expresa que no se requerirá el consentimiento del titular de datos personales cuando sus datos se recopilen o transfieran para el ejercicio de las funciones de las entidades públicas en el ámbito de sus competencias. Y por otro lado, la Ley 27.336, la Ley de Desarrollo de Funciones y Facultades de los Ociptel, refuerza esto. Nosotros necesitamos tener acceso a ciertos datos relevantes para proteger justamente a los usuarios. Entonces, no es ninguna intromisión debida. Por ejemplo, para poner un ejemplo concreto, entre el 2016 y el 2022 hemos emitido 68 multas por 2.836 suites a empresas por no haber devuelto a los usuarios montos que, de acuerdo a las normas Ociptel, debían devolverse porque el servicio estuvo interrumpido. Si no tuviéramos acceso a la información correspondiente a la interrupción de los servicios y la facturación que las empresas hacen a los usuarios que han sido perjudicados por esa interrupción de servicios, sería imposible fiscalizar el cumplimiento de las obligaciones de las empresas. Un tema que también es relevante, también hemos emitido multas cuando se ha cobrado de más a los usuarios en contravención a las normas respectivas de los Ociptel. Entonces, para la protección de los derechos de los usuarios, para el cumplimiento de las funciones propias de los Ociptel, hemos nosotros en el tiempo obtenido información de parte de las empresas de los datos relevantes para efectos. ¿Pero cuáles son estos datos? ¿Datos que tienen que ver con el consumo de teléfono? Por ejemplo... Es ahora, emprendedor. Con los préstamos con garantía hipotecaria, de rebaja tus cuentas, consigue el éxito en esta campaña navideña. Asegura tus ventas. Facturación. ¿Desde cuándo se le ha facturado un usuario determinado? Y no nos interesa el nombre del usuario, no nos interesa a quién llamó o quién lo llamó. Nos interesa realmente conocer el dato de cuánto se le facturó, cuánto tiempo habló en general, para poder determinar si la tarifa que se le impuso fue una tarifa correcta. Pero aquí no estamos... ¿Hay una violación de la información confidencial de las personas? No, no, en absoluto. ¿La obligada, la información privada? Nuevamente, repito, ¿no? Dentro de las funciones, estrictamente dentro de lo que el OCTEL necesita saber para efecto de fiscalizar las obligaciones de las empresas, es que nosotros accedemos a esa data. ¿Cuál es la... ¿Dónde está la novedad en el proyecto de ley? De la norma ya. Claro, la novedad, la única novedad, es que para acceder a esta información a la cual hemos accedido hace mucho tiempo, ya no es a través de oficios que nos responden o no nos responden, dicho CEPASO, y hay más de 20 millones de soles de multas a las empresas por no responder a los requerimientos de información que les hacemos. ¿Pagan esas multas? ¿Ah? Sino del Ministerio de Transportes a PRONATEL. Pero, regresando al tema, ¿cuál es la novedad de este proyecto? Que ahora ya no vamos a tener que mandar oficios, cartitas que van y vienen, y multar a las empresas por no cumplir con entrar a la información, sino ahora va a ser por la vía electrónica, con lo cual se facilita el flujo de información relevante para efectos de ejercer las funciones. ¿Es posible entonces que el señor Ceballos, ex viceministro del Interior, haya dicho, estamos frente a una enorme amenaza del crimen organizado, donde existen diversas vulnerabilidades a nuestra seguridad? Bueno, a las personas e instituciones, porque él representa una institución, hay que evaluarlas no solamente por lo que dicen, sino por lo que no dicen. Por ejemplo, nos hubiera gustado muchísimo que el señor Ceballos hubiera pronunciado ante el robo de información personal realizado por personal contratado indirectamente por las empresas, que son los ambulantes, que están recogiendo prácticamente información personal, el DNI de las personas a través de la huella dactilar. Nosotros hemos estado aquí, y les consta a ustedes más de una vez, criticando muchísimo esta actitud de rebeldía de las empresas de cumplir con las disposiciones de OCIPTEL, que incluso ya se han elevado a nivel de ley, de estar utilizando ambulantes, o sea, usar la vía pública para recoger información personal de los usuarios a través de la huella dactilar. Y en ese absoluto robo de información, que como hemos demostrado, ha sido obtenida incluso para cometer delitos, nunca había un pronunciamiento de esta institución o de este señor. Instituto de Criminología y Estudios sobre Violencia y Sé. Bueno, por eso lo digo. Yo nunca escuché de esta institución apoyando a OCIPTEL en la lucha para terminar con esta obtención ilícita de datos personales de los usuarios. De manera que usted es favorable de que este dictamen presentado por la señora Norma Yarro siga su curso y se vuelva una ley para reforzar los poderes justamente de OCIPTEL. Correcto. Y esto nuevamente, insisto, esto es estrictamente para determinar y fiscalizar, como nuestro propio nombre lo dice. Somos un organismo supervisor de la inversión privada en telecomunicaciones para fiscalizar el cumplimiento de las normas en favor de los usuarios. Más bien, creo que nos ha cargado el señor unos comentarios que recibimos efectivamente acá el sábado pasado, me parece, y que según usted no corresponden para nada a la inspiración de este proyecto. Le corresponderá hablar con la señora Yarro o con algunos de los congresistas de esa comisión de defensa del consumidor para que nos dé también su punto de vista. En todo caso, es el momento de despedir.